Esto ya lo hemos estado viendo con la profanación del Valle de los Caídos y saltándose absolutamente la ley. Este señor se cree que ha venido aquí a quedarse, a saltarse la ley, a cambiar las cosas, a incluso a decirnos al resto de los españoles que él es el que tiene razón y no las leyes que existen en nuestra nación, incluso lo que se venía llevando a cabo habitualmente, que eran que los dos partidos mayoritarios consensuaran los grandes temas de Estado. Y en este momento lo que nos encontramos es una dictadura social separatista comunista que lo único que está haciendo es vulnerando y saltándose la ley. Yo vuelvo a repetir que echo de menos el poder que alguno de los partidos políticos o algún político que nos pueda ver tenga el atrevimiento a este señor denunciarlo por prevaricación. Don Roberto. Gracias. Gracias.